¿Cómo te llamás? Aygail Agustina Santana ¿Cuántos años tenés? Diez ¿Sabés por qué festejamos el Día del Niño? No ¿Por qué crees? Que es para hacernos felices a nosotros Todas las mañanas que viví Todas las calles donde me escondí El encantamiento de un amor El sacrificio de mis madres Los zapatos de charol Los domingos en el club Salvo que Cristo sigue hacia la cruz Las columnas de la catedral y la tribuna Gritan gol el lunes por la capital Todos giran y giran Todos bajo el sol Se proyecta la vida Mariposa técnico Cada vez que me miras Cada sensación Se proyecta la vida Mariposa técnico Y sus caras de resignación Los vi felices llenos de dolor Ellas cocinaban el arroz Se levantaban sus principios De sutil emperador Todo al fin se sucedió Solo que el tiempo no los esperó La melancolía La melancolía de morir en este mundo Y de vivir sin una estúpida razón Todos giran y giran Todos bajo el sol Se proyecta la vida Mariposa técnico Cada vez que me miras Cada sensación Se proyecta la vida Mariposa técnico Hoy se festejó el día del niño Por todos los años Cada año se hace con más alegría Y los vecinos participan mucho más Y ahí ¿Qué hubo? Hubo pelotero Hubo metegol Hubo juegos ¿Qué va a haber? Entrega de regalos Yo te conozco de antes Desde antes del ayer Yo te conozco de antes Cuando me fui No me alejé Llevo la voz cantante Llevo la luz del tren Llevo un destino arranque Llevo tus marcas en mi piel Y hoy solo te vuelvo a ver Y hoy solo te vuelvo a ver Y hoy solo te vuelvo a ver Llevo en primer lugar No me alejé Yo te salto Pero la luz Me alegro ¡No me alejé N bubbú La luz Vamos Y hoy solo te leví Qu�� believed Lo DJ Que nervoso Qu suspended You Gracias por ver el video.